miércoles 13 de marzo del 2024 curazado aquí está la arquitectura pero con mar una tropicalísima holandesa ya está un moderno puente que lo hicieron con el propósito así tan alto de que pasen con ustedes ven ahí esos grandes enormes barcos modernos para crucear a la gente cruzada de un país a otro hacer cruceros miren ahí de este lado se llama punta ya tienes dos opciones para cruzar cuando el puente reina victoria el más antiguo que está ya se levanta típico de los holandeses que andan levantando puentes este aquí este ferry gratuito te transporta a la otra orilla esta es una especie de malecón de este servicio higiénico un dólar por persona calle estrecha aquí tampoco hay aceras como holanda todo está como un malecón un malecón largo donde la gente toma el fresco consume sus bebidas su comida preferida y ahí está el puente reina una victoria que se abre cuando no se necesita que pasen los buques grandes y al fondo está nuestro crucero allá ahí se lo ve nuestro norway sky el clima caliente caliente a mano poder de todo esta vez áreas de recreación al pie del mar siempre es interesante volver porque esta es la cuarta vez esta es la cuarta cuarta vez que estamos en curacado o curaza como tú le quieras decir pero siempre vas a encontrar novedades cosas interesantes y volver al mismo lugar donde ha sido feliz tiene pues ese plus donde has admirado a una ciudad para recorrerla con la precaución de estar con sombrero protector solar en la brisa corremos al pie del mar de atusado ya tú sabes que la brisa y en grata compañía ñañita ese caballero bailador es su madre